Mire, él se fue al bar con un grupo de amigas a la salida del boliche. Queda un grupo de chicas adentro, deja la campera y el dinero adentro. Una de las chicas lo tenía, entonces quiere ingresar a buscar el dinero para venirse, porque nosotros vivimos muy lejos del boliche. Entonces cuando él quiere ingresar, un policía, el que estaba parado en la puerta, no lo deja pasar. Reiterada, diciéndole, me das permiso para pasar, que tengo que buscar el dinero, explicándole todo esto para poder venir hasta mi casa, el policía reiteradas veces le dijo que no. Entonces él agarró, fue a hablar con otro policía, que dicen que es más bueno los chicos, entonces se fue a hablar con ese policía para que le diera permiso. Cuando él se arrima a hablar con el otro policía, vino este policía y le pegó. Le pegó en la ceja, le abrió la ceja acá arriba. Irá, perdón que le haga esta pregunta, ¿era policía o son esas custodias privadas que tienen las confiterías? No, no, policía, policía. Un policía que estaba haciendo adicciones. Bueno, al ver esto, las amigas de mi hijo le sacan la foto, llaman a un comando, viene la chata de la policía, mi hijo le explica que un compañero de ellos los había agredido, entonces agarra este policía que baja de la chata, fue a hablar con su compañero. A todo esto, hablan con el compañero, vienen y le dicen a mi hijo, mira, muchachito, con otras palabras, no lo puedo repetir lo que le dijeron, te vas a tener que ir de acá si no te vamos a meter preso. Entonces mi hijo le dijo, pero mirá, tu compañero me pegó, entonces le dice este policía que le pegó, mirá, si no te vas, con malas palabras le dijo, si no te vas te meto preso, porque yo soy el jefe. Bueno, mi hijo agarró, se fue a la policía de la mujer, con las chicas que salieron de testigo, que sacaron la foto en el momento que el policía le pegaba, se van a la policía de la mujer a hacer la denuncia. Tocaron timbre, justo llegaba otro papa ahí y le dice, mire señor, ya hace como media hora que estamos tocando timbre y no sale nadie. Entonces este papa le dice, mira, yo vengo a hacer la denuncia porque creo que a mi hijo le pegaron, pero había sido en otro lugar, en otra parte. Entonces este papa lo agarró y lo llevó a mi hijo a la policía grande. Cuando mi hijo llega a la policía grande, habla con los policías, le dice... O sea, la comisaría venía a España, sería. Sí, la policía grande, si yo le digo la grande. La policía de la avenida España, entonces mi hijo le dice a él, le dice a los policías que un compañero lo había agredido. A todo esto, bueno, se reía, no sé qué, llamaron a la policía de la mujer, vino una chica, lo llevó hasta el hospital, lo hicieron atender. A todo esto a mí no me dijeron nada porque yo cálculo que una cosa así me tendrían que haber avisado a mí primero como mamá. ¿Y cuántos años tiene su hijo? 17 años, es menor de edad. Entonces, bueno, lo llevaron al hospital, el médico lo miró, lo revisó, lo hicieron pegar porque no se quiso dejar coser, estaba para tres puntos y no lo dejaron coser. Entonces, no se dejó él coser. Entonces, a mí me vinieron a todo esto, después lo llevaron a la policía de la mujer, lo tuvieron ahí y me vinieron a las 7 y media casi a avisarme que mi hijo estaba en el hospital, en la policía de la mujer, perdón. Entonces, voy para allá, me llamó la atención porque él es un chico que no, nunca tuve problema con nadie, es un chico muy bueno. Voy a la policía de la mujer, me encuentro con mi hijo sentadito en un rincón, llego y le digo, hijo, ¿qué pasó? Se para él, me dice, mami, un policía me pego. Entonces, yo le digo, ¿cómo un policía te pego? Sí, mamá, un policía me pego. A todo esto, a todo esto, le digo a la chica, le digo, me dice, venga mamá, tenemos que hablar con usted. Entonces, me pasan a un cuartito que tienen ellos ahí y me dicen, mire señora, a su hijo le pegó un compañero nuestro. Le digo, ¿pero por qué le pegó? Porque su hijo también, dice, lo agredió a mi compañero. Dice, entonces, mira mamá, dice, escúchame, le digo, ¿pero en qué forma lo agredió mi hijo? Dice, también mi compañero sufrió lesiones sobre él. Digo, pero mira si mi hijo pesa 45 kilos, ni siquiera uña larga tiene. Yo quisiera verlo a tu compañero para ver cómo lo agredió, en qué forma lo agredió. Entonces, ella me dijo que no podía y que me quedara tranquila, porque si yo hacía una denuncia, por mi hijo, por haberlo dejado salir, siendo menor de edad, que a mí me iban a pintar los dedos. Entonces, yo me refería a esta policía y le dije, mira, no tengo ningún inconveniente que me pinte los dedos y que el policía me haga la denuncia, pero esto no va a quedar así. Yo voy a hacer la denuncia correspondiente. Y así la hice. Hice la denuncia correspondiente. ¿Y qué pasó después de la denuncia? Bueno, ¿qué pasó después de la denuncia? Hice la denuncia, bueno, se han citado creo a los testigos, todavía no me han dicho nada, y ahora se ha hecho cargo el doctor Kramer del caso. Ahora, para tenerlo bien en claro, la misma mujer policía, ¿la amenaza usted con que si usted hace la denuncia, le va a pintar los dedos? O sea, es amenazada al decir que va a hacer una denuncia. Claro, ella me dijo, mira, mamá, no es inconveniente, dice que haga la denuncia, dice porque tu hijo es menor de edad y él también agredió al policía. Entonces, yo le pregunté a ella, ¿en qué forma lo había agredido? Porque si usted lo ve, es chiquitito así, pesa 45 kilos. Sí, lo he visto en fotos. Y como era, y ni siquiera uñas largas tiene, porque se las come, está nervioso, pero está todo el día en la computadora, que ni uñas. Entonces, yo le pregunté a ella, ¿en qué forma lo había agredido? Y yo quería ver al policía. Entonces, ella me dijo que no. Que yo, como era que si el policía hacía un acta y levantaba la denuncia, que si él me denunciaba que me iban a pintar los dedos a mí porque él era menor de edad. Entonces, yo le contesté a ella, mira, pintámelo a los dedos, no tengo ningún problema. Pero yo la denuncia la voy a hacer porque él es menor de edad y me parece que no es para que le peguen y de la forma que le pegaron. ¿Me entiendes? Y ahora, bueno, esto está en manos de la justicia. Está en manos de la justicia, sí, interviene ahora el doctor Kramer, que mañana a mi hijo le tiene que llevar la fotocopia, tengo que llevarle la parte de nacimiento, todo lo mismo que me hicieron presentar en la policía. Yo no le quiero decir que todos los policías son abusivos. Son malos, no. Porque tengo policías que son muy buenas personas y saben usar bien su autoridad y saben para protegernos porque ellos están a nosotros para protegernos. Pero yo voy y sabe a qué señora que con mi hijo hicieron, me parece algo discriminativo porque a un menor de edad no se le pega. No, a nadie se le pega. A nadie se le pega. Y acá está ocurriendo muchas cosas y los papás no dicen nada. Los papás se quedan con que la policía le pegó a sus hijos, ¿entiendes? Siendo los chicos menores de edad. Porque no es solamente el caso de mi hijo. Hay muchos casos. Hay muchas mamás que yo me he encontrado con ellos y me han dicho te felicito. A mi hijo le pegaron y yo nunca dije nada. ¿Pero por qué nunca dijeron nada? O sea, ¿sí dejamos que haya abuso de autoridad? Exactamente. Dejamos que esto se... Por eso hay personas que hacen ese abuso. Totalmente dicen a mí no me van a denunciar o no me van a hacer nada. Y no es así porque me parece que estamos en democracia. Todos tenemos derecho. Más allá de cada condición de cada persona. ¿Usted intentó hablar con el jefe o con el segundo jefe? No, porque yo todo esto que pasó, ya le digo, a mí me avisaron después que mi hijo, porque... No, no, me refiero después de que pasó todo esto. No, no, no. Nadie me llamó, nadie me preguntó nada, nadie... Lo único que hicimos la denuncia correspondiente, me pidieron la partida de nacimiento de mi hijo, iban a citar los testigos porque tenemos testigos, las compañeras del nene que estaban allá afuera, que sacaron, las chicas que sacaron la foto de cómo el policía lo había agredido. Eso me dijeron ellos que los iban a citar a los testigos que yo calculo que en esta semana, en la semana pasada, y esta, estaban todos los testigos.